Eso fue, pues para mí fue muy duro. Porque, como yo le comentaba a usted, Nariño siempre son lomas, ¿no? Nosotros vivíamos en una parte, pues más baja. A la parte de allá una loma, a la parte de acá otra loma. Y se hacían un grupo ahí, otro grupo al frente, se disparaban. Yo no fui capaz de aguantar eso. Yo le dije a mi esposo, nosotros tenemos que salirnos de aquí. Y pues ya años antes habíamos comprado la finquita acá, pero no estábamos estabilizados acá. Entonces, yo le dije, pues yo no aguanto más. Intentamos a invitar a la familia, pero ellos no quisieron. Nos salimos nosotros nomás. Pero ya ha pasado el tiempo, ya se fue calmando la guerra, ya me molé así, ¿no? Entonces ya nosotros volvimos, pero ya no por mucho tiempo. Volvimos así de paseo y ya. Otra vez para el valle. Pero eso sí fue muy duro. O sea, yo tenía en mente, pues a mí me preocupaba mucho porque yo, tantos que mataban a diario. Y yo decía, hay toda mi familia allá. Entonces, como que uno psicológicamente le da ese nervio, esos miedos. Y llamaba, era todos los días. Todos los días llamaba, ¿cómo están? Que a preguntarles, a ver cómo seguían ellos. Cuando nosotros llegamos acá, yo me resigné a vivir en ese ranchito. Poco a poco mi esposo fue comprando guaduas y fue cerrando. Primero una pieza, después la otra pieza. La cocina se fue quedando así, con el techo nomás. Ya como al tiempo fue que volví, ya cerró la cocina también, ya todo era encerrado. Pero todo era en guaduas, piso de tierra, pues no nos alcanzaba la capacidad para más. Yo prefería estar ahí a estar en Nariño, que eso está muy duro para vivir uno allá. Por lo menos, pues a mí que me asara mucho escuchar que estén disparando y eso. Entonces, en esa parte no, no, siento que yo no soy capaz de vivir en una parte que haya muchos, muchos disparos. Yo le digo a mi esposo, yo quiero ver toda esta finca planteada de café. Y de ahí, pues, con lo que nos quede del café, bregar, organizar más la casa, embellecerla. Pues ese es más mi anhelo. Y de ahí, pues, con lo que nos quede del café, bregar, organizar más la casa, en la casa, en la casa, en la casa, en la casa.